si obviamente está apagado porque si no prendo fuego todo cuarto episodio de una gran gran serie como es los anillos de poder gran adaptación infiel, gran serie de miércoles en el capítulo de hoy tenemos unas cuatro subtramas elfos, gandalf y tomb bombadil hobbits, que en realidad no son hobbits, o sea sí pero no y todo lo que está pasando con isildur y bueno un elfo que en los comentarios han calificado con un apodo muy muy divertido que obviamente no puedo decir en youtube lo podemos denominar el legolas del bronx también me avisaron que este capítulo me iba a no gustar en muchos otros aspectos comparados con los anteriores y pareciera que la serie está buscando cómo puede empeorar y empeorar y empeorar ya no como adaptación, de nuevo si quieren saber bien cómo se hace una adaptación o cómo debería ser una buena adaptación, no necesariamente fiel vean este vídeo, pero como serie original y ni siquiera estoy hablando de todo el contenido woke barra progre que sí está bien, a mí me gusta remarcarlo porque creo que es una de las grandes raíces de todos los problemas de la serie, pero no es el único pero esa ideología es la que puso a los showrunners es la que puso a las productoras o los productores es la que puso a todas directoras en esta serie como si el problema hubiera sido que fueran directores varones no no no, pero no estoy diciendo que las directoras mujeres son el problema la idea de tener que poner un montón de directoras solamente mujeres es el problema los guionistas en general son malos pero bueno también el guionista, el guionista es un mercenario yo quiero decir con esto, el guionista quiere escribir, quiere dedicarse a escribir y hay veces que si necesitas dinero y te llama Amazon para escribir esta serie qué sé yo, a ver si hoy Amazon me dice te doy 250 mil dólares y escribime dos episodios de esto con los lineamientos de ellos uno con principios éticos diría no, estoy en contra de todo lo que están haciendo por otro lado así que no es como que culpo las intenciones de los guionistas no creo que sean buenos guionistas pero también capaz que alguno de ellos es medianamente bueno sin embargo tiene que seguir los lineamientos que le marca la empresa, la productora el servicio de streaming, los showrunners, etcétera y si no a la calle así que bueno tampoco los vamos a culpar pero creo que la mayoría son bastante malos al final del día el problema es querer adaptar a Tolkien sin reverenciar en un punto el trabajo del autor, la ideología del autor, las formas del autor no respetar eso y no gustar eso o sea si no te gusta el material de origen no lo hagas, no lo adaptes hay un montón de otras series y libros y sagas de fantasía que están ahí esperando su turno y estaría bueno que se adapten pero en fin cuatro subtramas, mucho para analizar muchas mediocridades muchas cuestiones que se roban de los libros que no corresponde o que se roban de las películas que no corresponde así que vamos a eso terminemos el vinito rosó dulce voy a tener que comprar otro para el próximo episodio así que en realidad esta serie está haciéndole ganar dinero a alguien o sea a mí sí un poco pero más que nada a la industria del alcohol cheers empecemos con la trama menos... ¿qué es esto? sí, lo encontré lo encontré estoy retardando en empezar perdonen eh pero acá tenemos el anillo hoy lo vamos a poner acá ahí empecemos con la trama menos boluda bueno, eso es complicado ok, es complicado vamos a empezar con la de los elfos Galadriel y Elrond lideran una partida de elfos desde Lindon hasta Eregion para informarle a Celebrimbor que Sauron es Halbrand y ahora Anathar bueno, ellos no lo saben bueno, en realidad ¿qué sabe cada quien? no lo sé porque cuando Sauron se fue a Mordor sin razón aparente y volvió sin saber que Galadriel no había contado todo lo que había contado o si lo había contado o si no lo había contado bueno, en fin él no sabía nada él fue y volvió después nos enteramos que los espías o los agentes de Gil-Galad o Gil-Galad en Lindon ya le estaban informando que Sauron fue visto por última vez yendo a Mordor entonces esto no lo comenté en un último video ¿cómo es que estos agentes sabían que Halbrand era Sauron? para llamarlo Sauron para saber que estaba yendo a Mordor y ¿cómo es que todavía no pueden informarle a Celebrimbor de lo mismo? ahora, ¿qué tal si en realidad pidieron que les digan pistas de Halbrand no de Sauron? bueno, ¿cómo es que los agentes barra espías de Lindon sabían quién es Halbrand o cómo se ve Halbrand? ¿acaso dejaron posters cuando estuvo ahí con Galadriel de Se Busca? ¿cómo es que saben quién es? ese tipo de pregunta sin respuesta es lo que abunda en esta serie cuestión que Galadriel le cede en un punto el comando a Elrond que tiene sentido porque Galadriel por más que sea una especie de princesa Noldor Lady Regente etcétera etcétera en esta serie es una comandante más es una soldado más que está a las órdenes de Gil-galad y de Elrond etcétera así que para la coherencia de la serie tiene sentido tenemos este grupito de elfos multiculturales donde de hecho hay una elfa asiática asiática me refiero al lado tirando a lo que es chino coreano japonés eso me tomó muy por sorpresa porque está bien que tenemos elfos de piel más oscura está bien no es correcto con el canon pero tipo asiáticos de esos no hay directamente en la tierra media hasta donde yo sé por qué porque todos los humanos que están al este o los que están al sur son tipo más los de medio oriente Pakistán Afganistán todo lo que era el imperio bizantino bueno en fin todo toda esa clase de personas es lo que inspira a Tolkien pero asiáticos de ojos rasgados no sé este grupo esta compañía tiene que llegar a Eregion que como ven en el mapa tienen que ir de acá hasta acá Sauron fue de Eregion a Mordor y de vuelta bastante rápido asi que asi que esto no debería tardar pero llegan a un puente que está destruido es un puente que supongo un amigo me dijo que es el puente por el que vinieron Galadriel y Elrondacaballo y ahora está destruido no sabemos quien lo destruyó asi que supongo que son fuerzas de Sauron que operan para Sauron pero que nunca nos mostraron porque hasta ahora según lo que entiendo todos están en contra de Sauron elfos humanos enanos orcos excepto el dark wizard el mago oscuro pero ya vamos a llegar a ese bueno el puente está destruido asi que tienen que ir por otro paso ahi obviamente Galadriel tiene una visión con el anillo de que hay cosas feas en el camino asi que le dice no no tenemos que venir por aca y el otro bueno si que se yo tenemos que venir se parece un poco cuando la comunidad llega a Caradras o Caradras y alguno dice tenemos que pasar por el paso de las montañas no tenemos que ir por Rojan no tenemos que ir por adentro etc etc bueno es la misma logica como no pueden ir por el puente y no pueden rodearlo bajar o lo que sea por mas que sean elfos estan yendo a pie y no a caballo asi que tan apurados no estaban deciden ir por los túmulos que son los túmulos es esto aca en el mapa donde en el largo trecho de la comunidad del anillo del libro donde Frodo, Sam, Merry, Pippin tienen que ir desde la comarca hasta Brie tardan un monton y pasan por los túmulos aca los meten como para poner algo de acción en el proceso sirve para algo en la trama no de hecho esta subtrama todas las subtramas tienen que tener un conflicto a un punto pareciera que es la relacion Galadriel Elrond en el sentido de Galadriel quiere convencer a Elrond de que el anillo es bueno de que el tiene que confiar en el anillo Elrond no confia así que hay tres secuencias en esta subtrama la del puente Elrond no confia en el anillo así que van por los túmulos Elrond no confia en el anillo otra vez los efectos especiales de esto es horrible 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 y las cadenas se mueven como si fuera el tipo este de los caballeros del zodíaco se incidia como se llama Andrómeda era el de las cadenas no me acuerdo bueno ese y lo más gracioso de esta secuencia es que el elfo de color oscuro muere primero así que se respeta la regla de la película de terror creo que los tumularios estos fantasmas no funcionaban exactamente así tenía más que ver como que los atraían con canciones hacia el interior de los túmulos para meterlos ahí y convertirlos en espectros o algo por el estilo bueno esto no son simplemente fantasmas que te matan y en este caso los matan con sus propias armas lo cual me parece un poco fácil no recuerdo si era así en el libro ok toda esta parte de la comunidad del anillo me reaburre así que lo voy a ser muy sincero del libro no de la peli la peli no está así que déjenme en los comentarios como era el tema de los tumularios como se morían tumularios esto no funciona tienen que irse Elrond sigue sin confiar en el anillo pese a que Galadriel le dice che loco me había informado de este peligro como verán hay muchos obstáculos y adversidades en el camino antes de eso tienen una conversación Elrond y Galadriel como si no estuvieran muy apurados por avanzar o sea ellos creen honestamente que Sauron está en Eregion no tienen pruebas y creen que está ayudando a Celebrimbor a hacer más anillos lo cual tampoco tienen pruebas así que deberían estar apurados pero es como que se toman su tiempo para debatir y charlar hasta que se encuentran con un ejército de orcos que no sé bien dónde está porque ellos están entre los túmulos y Eregion este ejército de orcos no está a las órdenes de Sauron y atacan a otro de los elfos Galadriel lo salva con el anillo y se lo ofrece a Elrond para que se lo lleve y le dicen no tienen que volver a Lindon ya no vamos cruzar tenemos que volver a Lindon o sea abortan la misión lo cual entonces uno piensa bueno entonces para qué sirvió la subtrama cuál es el propósito de la subtrama si no llegaron al objetivo bueno será que alguno de los personajes va a cambiar de opinión capaz que Galadriel empieza a desconfiar del anillo o Elrond empieza a confiar en el anillo pero no Galadriel sigue confiando en el poder del anillo se enfrenta a todos los orcos ella sola haciendo todas sus piruetas mágicas y me encanta que están los orcos ahí atrás como típico jueguito que se mueve el NPC pero no activa nada las coreografías son muy malas y Elrond sigue desconfiando del anillo y dice que en realidad Galadriel no se está sacrificando para protegerlos sino que lo hace para proteger el anillo bueno menos mal que Galadriel se lo dio porque en realidad estas son las fuerzas de Adar acá tenemos otro problema que hacen las fuerzas de Adar acá y que hace Adar acá Adar dejó ir a Sauron o sea Halbrand para que vaya a Eregion para que descubra cuál es la nueva forma de Sauron sin saber o tener pruebas de que Halbrand o sea Sauron iba a cumplir con su palabra no tenía ninguna certeza de nada solamente no sé confió y aún así fue atrás de Sauron entonces si iba a ir a Eregion de todos modos ¿por qué no mató a Halbrand? y fue con todo el ejército a destruir Eregion y con suerte agarraban a Sauron alguno iba a ser Sauron cuestión que Adar fue de Mordor a esta parte mucho más rápido de lo que esta gente puede moverse de Lindon a Eregion no sé por qué tardan tanto estos se cruzan toda la Tierra Media pero se pasan de largo porque no van a Eregion por el sur lo van a atacar por el oeste porque si no no tiene sentido que se crucen con Galadriel esta trama es una estupidez antes de seguir con las otras denle like al video y suscríbanse muchísimas gracias por ayudarme a llegar a 10.000 suscriptores estoy recontra agradecido en serio un montonazo y bueno próximo año segundo año 25.000 que les parece es una buena meta ayudenme la siguiente es la de las hobbits que son hardfoots y por otro lado tenemos a los sturs que tengo un short que dice esto los sturs son los más altos en este caso los sturs aparte son prácticamente todos de piel oscura y ellas se encuentran al tuku yo soy el tuku el tuku el tuku el tuku el tuku sin el el tuku quien no sabe quien es el tuku es de los peques el tuku le voy a llamar así pero no me acuerdo el nombre el tuku la lleva a esta especie de ciudad oculta en el desierto que son los sturs la verdad que se gastaron bastante dinero en la escenografía y el set de una trama que no puede importarle a nadie o sea hay gente que se está muriendo de hambre en el mundo y estos tipos se gastan 50 millones de dólares en hacer eso pero bueno si empezamos por ahí esta serie es una falta de respeto a la humanidad acá las chicas se encuentran o sea Froda y Samantha se encuentran con una jefa de los sturs no sé por qué las jefas que son de este tono de piel generalmente las empresas woke las hacen tan insoportables y tan nariz parada como que ay lo saben todo y siempre están hartas bueno la tipa les dice que no confían en ellas porque hay un mago oscuro bla 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 chiqui chiqui no tengo mucho escrito de esto bueno cuestión que viene el segundo el de la máscara del segundo al mando bueno no sé el operario este del mago oscuro viene hasta acá y ella había dicho yo voy a hacer lo que tus otros acolytes no pudieron voy a matar a los medianos a los halflings después no mató a nadie y eso igual lo podrían haber hecho los acolytes cualquiera lo puede hacer miden un metro así que y llega a este lugar le da una cachetada a la jefa pero después le ayuda a levantarse bueno y les dice cuando vuelva con mi jefe ustedes van a ver van a ver y por qué no empezás una masacre ahora si es tan importante agarrar a los medianos están ahí seguro bueno pasemos a la otra parte que es la de Gandalf que yo digo Gandalf no está confirmado que sea Gandalf pero Hal Brand era obvio que era Sauron este es obvio que es Gandalf ojo un plot twist interesante sería que sea Saruman si fuera Saruman les daría un punto un punto están en menos un millón ¿no? pero bueno un punto es un punto Saruman digo Gandalf está perdido y se encuentra con nada más y nada menos que Tom Bombadil ¿qué hace Tom Bombadil en Rune? sus opiniones son tan buenas como las mías no lo sé Tom Bombadil creo que acá utilizan todo el diálogo que usa Tolkien en el capítulo de Tom Bombadil deben ser palabras por palabras o sea Gandalf se queda atrapado en el árbol como se quedaron atrapados los hobbits y lo saca el árbol con las mismas palabras que lo saca Bombadil a ellos y después lo lleva a su casa escuchamos a la voz de la esposa de Tom Bombadil risos de oro ¿era? algo que sí me faltó decir de las hobbits es que el tornado las mandó volando y después ellas están vivas así que supongo que si salís volando con un tornado y caes en cualquier lado no te morís no es la única vez que va a pasar en el capítulo en otra etapa que vamos a hablar ahora vuelve a pasar Gandalf cree que fue enviado para que Tom Bombadil le enseñe Tom Bombadil dice quién es el primer Easter al que enseña hubo otro que es el Dark Wizard que obviamente es el nombre más pelotudo que podrían haber elegido un premio un premio grande a la originalidad Gandalf les pide que le enseñe a usar su vara de mago y el otro le dice mirá es tu vara usala vos o sea aprende vos mirá yo yo te enseño algunas cositas te tiro unos tips mi hermano pero la varita la tenés que saber usar vos no sé y el otro le tira una que es genial Tom Bombadil dice Sauron si se junta con el mago oscuro la victoria está asegurada su victoria van a dominar la tierra media la unión de ellos dos es lo que tiene que pasar o sea que Morgoth que se cague o sea Morgoth no consiguió hacer lo que quería hacer Sauron si se junta con este boludito ya está era esa por eso perdió porque no se juntó con el mago oscuro bueno cuestión que le dice Tom Bombadil a Gandalf que bueno su misión va a ser entonces detener a Sauron y a este mago oscuro juntos y Gandalf tiene que encontrar su vara porque sin la vara como que no es lo mismo bueno y ahí termina la trama de hecho no pasó nada más se dio un baño charlaron un poco se tomaron un tecito compartieron unos mates y ahí termina todo la última trama tiene lugar en como se llama el lugar que dije bueno lo que no es Osgiliath pero parece mucho Osgiliath y yo tenía entendido que en este punto histórico esta ciudad debería estar activa miren lo que es o sea debería estar en su mejor zenith porque es el punto de entrada de los numerorianos pero acá está destruido como si a siglos que está abandonada se parece mucho a Osgiliath de vuelta entonces es como que siguen copiando estéticamente la trilogía bueno están todos buscando a Theo ¿por qué Theo es tan importante? no sé es un pibe más yo no estaría todo el pueblo buscando a este chabón a riesgo de que los maten a todos ahí el Legolas del Bronx le pregunta a Estrid que es la nueva enamorada de Isildur le pregunta ¿qué tiene esa marca? ¿qué es esa marca? ¿qué le pasó? acá la que se quemó ella ¿no? y ella le dice ah no es que eso eso no eso es porque me acosté a la loguera y me quemé me quedé la excusa que saca porque flaca tenés un montón de pelo si te hubieras pegado al lado del fuego te hubieras prendido fuego la cabeza ¿y qué? estaba aquí al lado de una piedra que caliente y te quemaste es que ni para eso son buenos inventando excusas bueno el chabón ahí nomás la ataca bastante violentito y revelan que es una traidora después Isildur se enoja con ella como si no sé le hubiera traicionado mal viste la confianza lo mató lo mató flaco Isildur querido hace 5 días que la conocí a la piba para un poquito la mano ¿no? después están caminando por una especie de no sé qué es y de repente Isildur aparece en una especie de lodo movedizo cómo llegó ahí no sabemos pero está ahí y dice no necesito ayuda no que sí que no que sí el elfo lo intenta sacar pero no entran los dos y la piba Estrid hace algo muy inteligente que es mirar para los dos lados mira para los dos lados y se las toma se las toma y porque sí obvio de la prisionera chau no olvídense están muertos están muertos pero no vuelve con una rama y lo salva ahí es cuando descubren que todo el lío en realidad es con las Ents que obviamente eran Ents lo supuse en el capítulo anterior pero no es como que era la gran suposición a ver estaban filmando así como si hubiera algo ahí arriba hay una Ent mujer no me acuerdo si ya están desaparecidas creo que no así que díganme en los comentarios si las Ents mujeres ya habían sido extinguidas o qué por lo que dice Barbol supongo que en la segunda edad todavía estaban así que justo hicieron que la Ent mujer sea la de las florcitas rosas como para que la distingamos que loco no que hayan erigido justo ese color para representar a la fémina y la tipa habla un poco rápido para ser una Ent pero eso lo corrigen con el otro que habla más lento el otro habla como Optimus Prime parece un Transformer en realidad lo que es un Optimus Crime o sea un crimen óptimo es esta serie bueno los Ents habían tomado prisioneros a los humanos estos y a Cio por qué los tomaron prisioneros honestamente no lo sé porque qué van a hacer con ellos cuál es el propósito de tener los prisioneros y no matarlos o sea si nos basamos en la trilogía los Ents matan a todos los que ellos consideran un enemigo principalmente orcos pero también humanos que trabajan para Saruman y a quienes no matan de prepo es a Merry y a Pippin porque Barbol no sabe qué son no los ve como orcos no los ve como humanos no los ve como elfos entonces al no saber exactamente qué clase de criaturas son y por tanto no saber si son enemigos o no decide llevarlos con Gandalf acá no hay una razón específica para que estén ahí prisioneros en un árbol los pone en un árbol o sea ellos están utilizando a uno de sus amigos muertos como prisión eso no es ofensivo como que no sé encierres a uno en un cadáver de un humano bueno antes de eso a Estri la hicieron volar por el aire de un golpazo y sobrevivió lo cual suma a lo de las hobbits que también sobrevivieron y después Isildur y Estri están por besarse pero llega el prometido que honestamente pensé que era falso ya les había mentido antes porque no les va a mentir con eso pero bueno cliché cliché Isildur pobre lo rompieron el corazón Isildur debería estar pensando en cosas más importantes este tipo va a ser un rey de Gondor este tipo le va a cortar el dedo a Sauron el elfo del Bronx dice que tiene una misión todavía que es ir a Mordor a buscar a los orcos y matarlos y matar a Adar él tiene que matar a Adar solo lo cual es una misión suicida porque que va a ser por más que tenga superpoderes bueno no y lo invita a Zio no querés venir conmigo vamos en esta misión seguro la palmo y vos más que nada porque yo capaz que algo me puedo escapar pero vos pibito vos estás muertísimo pero vení no querés venir y Zio como es un poco listo le dice no no tengo mis propios asuntos pendientes y mientras tanto voy a haber dicho uff está re loco este pibe esas son las dos tramas hay cositas por ahí también como por ejemplo que cuando los elfos ven a toda la banda de orcos dicen estos quienes son de dónde vienen deben ser de Adar estarán yendo a buscar a Sauron lo querrán matar cómo saben que los orcos están en contra de Sauron no debería ser así algo que me olvidé decir es que Elrond le dice a Galadriel que antes de irse o morir no me acuerdo qué le pasó Erendil su padre supongo que está vivo en Valinor ¿no? sí déjenme en los comentarios no recuerdo específicamente pero creo que Erendil está vivo bueno Erendil le dijo a Elrond que tuvo una visión en la que iba a salvar a Celebrimbor ¿qué es tan importante de ahí? no sé es como medio extraño yo supongo que es porque Elrond se va a sacrificar o algo así no sé bueno estamos todavía esperando a Celebrimbor y Celebrimbor a este punto no sé cuándo van a ser así que es todo por hoy gente la verdad es es ya es que es ¿qué es esta serie? ¿qué les parece que es? y ya les pregunté un montón de cosas de El Señor de los Anillos así que voy a preguntarles algo ¿fuman pipa? ¿les gusta la pipa? esta es de tabaco ojo así que nada déjenmelo en los comentarios es una pregunta medio random pero sí o no ¿y por qué? a mí me gusta leer un montón las respuestas que me dejan en serio las leo todas muchas gracias por haber mirado el video muchas gracias a los miembros del canal por seguir aguantándome les agradezco muchísimo lo que siento se resume en una palabra mil gracias dos mil gracias le agradezco también a mi amigo Ale Vitali por ayudar a componer música original para el canal síganlo en sus redes y síganme a mí en mis redes si quieren enterarse cuando subo videos otra vez muchas gracias por los 10.000 suscriptores vean la última review que hice de Los Anillos de Poder y nos estaremos viendo con el próximo video ¡corte! prefiero mi otra pipa pero esta estaba buena para fumar poquito no es que fumo mucho pero en pipa está bueno porque fumás menos